Y estamos ahora con el secretario de turismo, Sergio Valdecantos, para, Diego Valdecantos, para conocer más sobre el turismo en nuestra provincia, en estos días, ¿no? Donde Jujuy es muy fuerte por la tradición que tiene la Semana Santa. Diego, ¿cómo te va? Muy buenas noches, gracias por venir. Así es, muy buenas noches a todos. La verdad que muy contentos, con muy buenas expectativas para lo que es el próximo fin de semana largo, que es un fin de semana extra large, como se dice, ¿no? Porque también está lo que es el feriado de Malvinas. Así que, en ese sentido, hay cinco días de feriado. Y, bueno, aprovechando los turistas, no solo para lo que es Semana Santa, sino para disfrutar de nuestros paisajes, de nuestra cultura. Así que, en ese sentido, con muy buenas expectativas. ¿Cómo están las reservas? ¿Cuáles son los lugares donde hay mayor demanda? Bien, las reservas en un promedio de toda la provincia. Estamos en este momento en un 85% de ocupación. La demanda más grande está en lo que es la quebrada, está alrededor del 90-95% y estimamos que en el transcurrir de los días de Semana Santa va a ir incrementando. Hay mucha gente que decide sobre la marcha, ¿no? El quedarse en la quebrada. En lo que es el resto de la provincia, la capital aproximadamente al 80%. La parte del Carmen, la parte de los valles y las yungas también vienen con muy buena ocupación, arriba del 60-65%, lo cual prevé una muy buena ocupación en general en toda la provincia en todo el fin de semana. Además de la oferta hotelera, es muy importante la oferta gastronómica, ¿no?, que hay en esta época. Exactamente, justamente esta mañana hemos lanzado, más que lanzar es informar sobre lo que es Jujuy a la Carta. En este sentido estamos trabajando ya en lo que es la capital con más de 20 restaurantes que están trabajando con Jujuy a la Carta. Está integrado también lo que es el Carmen y San Antonio, con lo cual son más de 35 restaurantes en la provincia que están dentro de este circuito y el cual hoy lo mencionábamos, ¿no? Uno de los grandes problemas que por ahí teníamos y que el turista se quejaba era que por la noche se cerraba muy temprano o durante la tarde se cerraba muy temprano. Bueno, venimos trabajando y hablando con los gastronómicos y en ese sentido, bueno, ya está superado eso, vamos a tener actividad sin ningún problema. Incluso el día domingo, que por ahí algunos restaurantes cierran, en cada restaurante va a estar el diagrama de los otros restaurantes que están abiertos, como para que el turista... También va a estar en los hoteles. Entonces, en ese sentido, el turista no va a estar dando vueltas sin saber dónde hay un restaurante abierto, sino que va a tener puntualmente, el día domingo, cuáles son los restaurantes. Y este es Jujuy a la Carta, que teniendo en cuenta que estamos en Semana Santa, vamos a tener también menú específicos para Semana Santa, donde no está presente la carne, para los que... El choclo más que nada. El choclo más que nada, exactamente, y lo humita. En cuanto a lo que hablas de los horarios, el principal problema se generaba siempre en puro marketing, el cara, ¿no? Donde la cocina se cerraba a las 10 de la noche y no había restaurantes. Exactamente. Así es que, bueno, con los privados venimos trabajando muy bien con las cámaras. Hoy, justamente, también estuvimos en reunión de consejo consultivo, donde los integrantes de cada cámara se juntan con nosotros, el ministro y el equipo de trabajo del ministerio, donde planteamos los inconvenientes, vamos trabajándolo, tenemos tres meses de gestión, y, bueno, y venimos trabajando fuertemente con un muy buen acompañamiento con el privado. En cuanto a lo que son los paisajes jujeños, ¿no? Esta polémica que se había generado por la utilización de otras provincias, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo se está actuando? Bien, en ese sentido, como hemos visto en estos días, la justicia ha fallado a favor. El haber fallado a favor, nosotros lo aplaudimos. Nosotros ya habíamos iniciado gestiones, junto con el Ministerio de Cultura y Turismo de Salta, en el Consejo Federal de Turismo en Buenos Aires, al Ministro de Turismo de Nación, Santos, le habíamos presentado, los dos ministros le presentaron esta problemática, ¿no? Que existe, que en el 100% de los casos es con agencias privadas, no es una cuestión de gobierno, sino tiene que ver con los privados, así que, realmente, contentos de que la justicia haya salido a favor. Muchos me preguntaban, ¿pero cómo puede ser que no les cobren multas ahora? Bueno, entendemos y queremos entender que no lo están haciendo a propósito, sino que es, por ahí, falta de información de la gente que está haciendo el aviso. Entonces, en ese sentido, desde la justicia, como bien lo dice el fallo, se va a pedir a las agencias que se retracten, y si cometen nuevamente el error, allí sí vamos a ir de una manera económica, con multas económicas. Pero lo que nosotros planteábamos también desde los dos ministerios es que a nivel nacional se realicen capacitaciones a las agencias de todo el país para que no ocurran estas cosas. Uno de los déficits que tenía Jujuy, tanto en las agencias de turismo como en los vuelos, son las promociones, ¿no?, que tiene Salta, principalmente con los vuelos, que son mucho más económicos que a Jujuy, y también las combis. Hay agencias de turismo de Salta que hacen la quebrada, la utilizan como propia, por la gran cantidad de viajes diarios que tiene, lo que no ocurre en Jujuy Capital, que no tiene tantos vehículos. Exacto. Eso tiene que ver con una cuestión de oferta y demanda. En lo que son vuelos específicamente, hoy el aeropuerto de Salta, perdón, tiene aproximadamente, el aeropuerto de Salta tiene aproximadamente 15 vuelos diarios. El aeropuerto de Jujuy tiene, a partir de hoy, 5 a Buenos Aires. Hoy inauguró Flybond y la primera llegada del vuelo. Entre Salta, perdón, entre Buenos Aires, Córdoba y San Pablo tenemos 6 vuelos de, bueno, San Pablo que eran los sábados nada más, pero si no tenemos 6 vuelos diarios contra 15 de Salta. Esa oferta y demanda hace que Salta tenga tarifas más económicas. Por eso estamos trabajando fuertemente en la conectividad. Estamos trabajando en charlas con Avianca para poder conectarnos con el litoral y con Mendoza. En ese sentido venimos trabajando, como lo mencionó nuestro gobernador, el contador Morales, unir corrientes, misiones, con Cujuy y con Mendoza. Estamos trabajando en ello, con Avianca. Yo estuve la semana pasada en Bolivia, en la Feria Internacional de Turismo, donde me he reunido con el presidente de la empresa BOA, que es boliviana de aviación, para conectar Jujuy con Bolivia también y de allí al mundo. Entonces, en ese sentido, queremos más conectividad, queremos trabajar en eso porque creemos que si tenemos mayor oferta, vamos a tener mayor demanda y vamos a tener mejores precios también. Esperaban que más turistas brasileros vengan a Jujuy, ya que en la primera etapa de vuelo solamente vinieron 80, creo que de 800 jujeños que habían viajado. Ahora están viajando nuevamente empresarios para promocionar los vuelos Sao Paulo hacia Jujuy. Exactamente. En eso estamos, justamente el sábado, estamos viajando junto a empresarios jujeños, donde vamos a participar de la feria WTM, World Travel Mark, que es la feria más importante en turismo que hay en Brasil. Brasil, allí vamos a estar presente en el stand de Argentina y estamos con una agenda de reuniones, una de las más importantes es con el gerente general de la empresa CBC. La empresa CBC, para darse una idea, tiene 1.700 sucursales en Brasil y es con ellos con lo que estamos en conversaciones para poder captar ese mercado brasilero que entendemos que podemos lograrlo en este corto plazo. Como bien decías, los ocho primeros vuelos que fueron durante el verano, hemos logrado captar un 10%. En este caso ya estamos dentro del sistema de aeronías argentinas, la comercialización es distinta desde cualquier agencia y cualquier parte del mundo se puede realizar. Entonces, en ese sentido, estamos aumentando la comercialización. ¿Hasta cuándo son los vuelos? Los vuelos están cargados hasta el 30 de junio, los días sábados, y la intención es poder tenerlos todo el año. Eso va a depender de cómo venga la ocupación en estos tres meses que hay hacia adelante. Son 15 vuelos los que ya están cargados y, como te digo, con muchas intenciones y factibilidad de que sea todo el año. Para finalizar, Diego, ¿cómo toman estas denuncias que había de parte de la oposición sobre los funcionarios de turismo que no eran de Jujuy? Bueno, en ese sentido, entendemos que quien tiene que actuar es la justicia. El ministro Posadas viene trabajando hace tiempo con el gobernador Morales, esto no es de ahora, desde el año 2013 que él tributa aquí en la provincia de Jujuy, que viene trabajando en todo lo que fue la campaña, todo lo que fue el desarrollo de Gerardo Morales en el último tiempo hasta ser gobernador, y recién concretó, digamos, el venir a vivir a Jujuy en el año final de 2014-2015, cuando ya asumía el gobernador Morales. Así que ese es el tiempo que lleva viviendo acá, si bien se quiere confundir a la gente, hoy en día Jujuy está en la plana nacional e internacional en lo que es turismo, y bueno, creemos que es una maniobra de la oposición para tratar de llegar a que se hable de ellos. Hoy en día se está trabajando muy bien en el gobierno, eso está a la vista en cada uno de los lugares de Jujuy, y bueno, simplemente tomarlo de esa manera y la justicia determinará lo que tiene que suceder. Gracias Diego por la visita y esperemos un buen fin de semana, porque los más beneficiados con el turismo, si hay buenos números, son principalmente todas las familias que viven del turismo en forma directa o indirecta. Exactamente, así es, así que bueno, invitar también a todos los jujeños a salir a recorrer Jujuy, una provincia maravillosa que tiene paisajes y culturas realmente extraordinarias, así que darle la bienvenida con los brazos abiertos a todos los turistas y los jujeños que sigan visitando su provincia. Muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes.